Antes de ver de Batman deberías considerar estas historias porque han inspirado directa o indirectamente al director en la creación de la película. Esto es Batman año 1 y aquí Frank Miller nuevamente te relata los inicios de Batman, pero lo chévere de esta historia es la relación que hay entre Batman y Gordon y cómo te explican ese motivo en común que los une, que es la corrupción en Ciudad Gótica. El largo Halloween de Jeff Loeb y Tim Sel, esta historia la recomiendo un montón, hay una serie de asesinatos estratégicos en fechas festivas que te mantienen como tenso y enganchado todo el tiempo en el libro. No me maten pero no soy fan del arte del libro, pero la historia vale cada página. Este es Batman Ego de Darwin Cook, si eres fanático del Timberso vas a reconocerlo al toque por los dibujos y básicamente te presentan a Batman como un ente en enfrentamiento con Bruce Wayne y ambos discuten hasta llegar a un acuerdo y tener un balance en cómo deberían ser para seguir siendo vigilantes en Ciudad Gótica. Y si tú eres alguien que está peleado con los libros, que no le gusta leer, puedes ver estas películas, la adaptación de año 1, Largo Halloween también tiene adaptación y de hecho son dos partes, Zodiac que ayudó mucho en la construcción de esta versión del Riddler que vamos a ver en esta entrega. Seven con Brad Pitt y Morgan Freeman, que a esta altura ya es como un clásico, si no la has visto hazte un favor y chécala. Y Chinatown con Jack Nicholson y Faye Danaway, acá nunca le floreo, no la he visto, así que probablemente cuando estés viendo esto yo voy a estar viendo Chinatown. Y es de Roman Polanski, así que toca verla de todas maneras. Ahora ya que lo sabes, sé un buen amigui y compártelo esto a quien sea que lo necesite. ¡Gracias!